En entrevista exclusiva para Canal 6 Noticias, Diana Mendoza Serrano, directora de deporte de Tlaguelilpan, habló acerca de la exhibición de Vox Amateur a realizarse en el Teatro del Pueblo del Municipio el próximo domingo 5 de agosto a partir de las 12 horas. El objetivo principal de realizar esta exhibición es porque está a punto de aperturarse la escuela de Vox del municipio y donde tenemos interés de que los habitantes conozcan y puedan integrarse a estas escuelas en sus diferentes categorías. Contaremos con la participación de escuelas del Estado de México como son Tultepec, Huehuetoca y de la región como son Team Montoya de Tula, Gimnasio Misquehuala y de la escuela de Vox del municipio de Tlaguelilpan. El evento que tendremos el día 5 de agosto es totalmente gratuito, la entrada es libre, presidencia municipal y la dirección de deporte te invitan a la exhibición de Vox Amateur el día domingo 5 de agosto en punto de las 12 horas en la explanada del Teatro del Pueblo, no falten. Imágenes de Carla Núñez, reportó para Canal 6 Media TV, Kevin Bretón.